En octubre comienza la primera etapa de inscripción escolar al ciclo lectivo 2018 para escuelas públicas de gestión estatal de la ciudad. Si tu hijo comienza el jardín de infantes, primer grado de primaria o primer año de secundaria, tenés tiempo para preinscribirlo del 9 al 20 de octubre. Aquellos que se deban preinscribir a otros grados o años lo deberán hacer en la segunda etapa. Si querés preinscribirte en alguna carrera de nivel terciario, lo debés hacer a partir del 9 de octubre y tenés tiempo hasta febrero. Es muy importante respetar estas fechas y en todos los casos realizar el control documental en el establecimiento que seleccionaste como primera opción de preferencia. Ten en cuenta que para la preinscripción no hay orden de llegada. Podés realizarla el día y horario que más te convenga. Para preinscribirte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra inscripcionescolar, accede al nivel deseado y hace clic en el botón de ingreso al sistema. También podés preinscribirte telefónicamente llamando al 0800 444 2400. El 21 de noviembre se publicarán los listados de asignación de vacantes de la primera etapa. Acercate a la escuela que seleccionaste como primera opción para conocer el resultado de la asignación de vacantes. Con el sistema de inscripción en línea ahorrás tiempo, es más fácil y equitativo el proceso de asignación de vacantes.